¿Cuántos años jugaste al rugby? Y 18 años he jugado al rugby. 18 años y mi casa es una casa de rugby donde mis gemelos de 23 años también jugaron de los 3 años, así que ya tienen más años que yo. ¿En qué club? En el club Robin. Bueno, lamentablemente, últimamente el rugby, fuera del ámbito de los que lo practican, fue noticia por la muerte de un chico, aparentemente a manos de jugadores de rugby, donde surgió otra vez el debate del deporte, de la violencia con la que se practica, del tercer tiempo. ¿Cuál es tu reflexión de todo esto que estuvo pasando, como vos autorizadas y como haber compartido tantos años en esta disciplina deportiva? El rugby es un deporte que yo lo conocí después de haber jugado varios deportes y realmente es un deporte excepcional, en amistad, en valores, claramente todo esto de rugby, que los 10 rugby, de esos rugby, 4 juegan al rugby de esos días, pero ya son los 10 rugby. Están involucrando un deporte que no tiene sentido, solo hay que involucrar inadaptados. Hablan del tercer tiempo. Si hoy todos los medios que hablan de un tercer tiempo, se instruyen hoy el tercer tiempo hasta los jugadores primero que de 18 para abajo no pueden consumir alcohol en los clubes porque está prohibido por ley. Y los que llegan a primera, cada vez al ser tan competitivo este deporte, no toman casi alcohol, a nosotros mismos, en nuestra época sí se tomaba mucho más. Hoy los jugadores ya saben que el lunes, si juegan el sábado o el domingo, el lunes tienen que estar en el gimnasio o en el club entrenando. Es muy competitivo, muy exigente y es un deporte amateur que cada uno tenemos que trabajar, tenemos que, nuestra familia o tienen que estudiar. Hay algunos que estudian, trabajan y juegan al rugby y están muy bien preparados físicamente. El rugby es como la vida para nosotros. El único que tiene que no es igual es el pase en la misma línea o hacia atrás. Pero el resto, te caes, te tenés que levantar, si llueve tenés que ir a entrenar. Todo como la vida al rugby. Para nosotros lo que adoptamos como filosofía de vida y de familia, en mi caso, para nosotros es muy lindo. Hoy jueves, jueves espero el día de hoy de encontrarme con mis amigos de años en el club para comer un asado, hablar de nuestro club, hablar del rugby, hablar de anécdotas. Y eso sigue con nuestra cabeza en nuestro club, con Miguel Mazal, 72 años, a lo mejor se enoja si cuento su edad, pero realmente él está presente con nosotros. A veces somos 10, a veces somos 12, a veces 20. ¿Y en esas charlas se habló de este episodio? Siempre hablamos de todo. Nosotros hablamos de todo. Y no creemos que el rugby sea que haga gente violenta. Sí, lo que tiene que cuidarse mucho el jugador del rugby es porque tiene realmente hoy un físico muy preparado para todo porque realmente es muy exigente el deporte. El jugador tiene que ir al gimnasio, en tener hasta 4 veces, a veces en el club por semana. El gimnasio es muy duro. Realmente tienen batallas en la cancha, batallas muy sanas y muy limpias. El rugby, a través de los años de que yo empecé a jugar, se hizo un deporte que adentro de la cancha puede haber roces, puede haber algún problema, pero normalmente con la custodia de los Lyman, el árbitro, es un deporte muy controlado. Alguien sabe que pega una piña en la cancha y sabe que tiene una roja y no puede jugar mucho tiempo. Entonces todos se cuidan muchísimo de todo eso y aparte no creo que un rugby tenga tanta gana de salir a pelear después de haber jugado un partido de rugby que realmente una de las sensaciones más lindas que yo sentí en mi vida es jugar un partido de rugby y después bañarte. Hasta la raspadurita, hasta lo que te golpeaste, todo realmente para mí toda la vida fue eso excelente y cuando entro a un vestuario de mi club y siento el olor y siento eso, te da un déjà vu hermoso que es este deporte que es el rugby, realmente yo le aconsejo a todas las familias que lleven a sus hijos a jugar al rugby, no van a tener problemas de tipo de violencia, seguro que van a andar bien en la escuela porque todos los entrenadores le exigimos a los chicos que anden bien en la escuela porque si no los padres que le sacan el rugby, porque es tan la pasión que lleva un chico que si le saca el rugby le saca todo.